Puedes saludar, eh Puedes saludar a la familia Eh, vamos Puedes saludar a la familia 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va a hablar su? ¡Vamos hacia hacia derecha! ¡Vamos hacia izquierda! ¡Vamos hacia luego! ¡Está bien! ¡Fresad! ¡Frena, tío! ¡Frena, tío! Y cuando me da la vuelta, ¡ipa! ¡Papá! 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 Oh, ya está en la línea. Ya, está en la línea. ¡Suscríbete! 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 ¡Está grabado! ¡Para tu club de fans! ¡Para tu club de fans 320! ¡Se diga no! ¡Está andando! Es una estética muy enfocada, tienes que hacer exactamente lo que yo Y te falta a la casa, a la casa Pero bueno Bueno, bueno, un desocupento de avance ya Que yo voy a ver, eh Un menopero, un menopero Un menopero, un menopero Un menopero Un menopero A la rueda Nosotros nos ha pegado Un menopero 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 Una costilla Vaya ¡Ala, ala, ala! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Pues que ya está abajo! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Esto es tu! ¡Más bajado! ¡Muchilo! ¡Woohoo! ¡Esto es las manos, eh! ¡Para llevar! ¡Eeeeh! ¡Ahhh! ¡Esto es maravilloso! ¡Mira! ¡Esto es maravilloso! ¡Corre, corre! ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! ¡La bicicleta! ¡Eeeeh! ¡La bicicleta! ¡Vamos, vamos, el que vaya campeón! ¡Usted saca una cabeza! ¡Gravos! ¡Que no hay volada! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos! 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 Venga, va Venga, va Es pinchazo ahorita Como no Pero últimamente son pinchazos chiquitines Porque llevo la nora Todavía en Chávez Vamos progresando Pero yo si salgo y no pincho No, no, no ha sido buen día No te olvides Si, pues sí No, no hay que� que No hay que tipo de púrche No hay ahí, no hay...